Hola, mi nombre es Kusa y hoy les voy a enseñar a hacer un juego de mesa. ¿Cuál? Un parchís. Quédate conmigo y te lo explico de una manera fácil y rápida. Los materiales que vamos a usar hoy para hacer este parchís serían los siguientes. Lo primero que vamos a hacer es coger nuestro file, abrirlo y vamos a hacer un cuadrado, que las medidas van a ser 28.5. Entonces, vamos a tener siempre en cuenta que este va a ser en medio de nuestro parchís. Lo medimos, lo marcamos y lo cortamos al final. ¡Suscríbete al canal! Seguidamente, vamos a dividir nuestro cuadrado en tres partes. ¡Gracias! Posteriormente, vamos a dividir esta parte de aquí en medio entre tres. Ahora, este de aquí lo vamos a dividir entre siete. Este, nada más. Esto sería 1.4. Ya, y queda de esta forma. Ahora, vamos a dividir entre tres. Ahora, vamos en el medio a pasar dos líneas de esquina a esquina. Ahora, vamos a dividir entre tres partes. Y ahora, vamos a dividir entre tres partes. Ya. Ahora vamos, esta línea, vamos a llevarla hasta acá. Entonces, aquí vamos a dividir entre tres partes. Entonces, aquí vamos a borrar esto. Que está aquí, esta línea de aquí. Y vamos a borrar esta línea de aquí. ¿Ok? ¿Ven cómo que es? Ahora, vamos a dividir entre tres partes. Ahora vamos a dividir entre nuez y nuez y seis. Ahora vamos a dividir entre cuatro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A continuación lo que vamos a hacer sería marcar los circulitos que son los que van a identificar como los lugares seguros en el Pachí. Entonces, los primeros serían estos acá. El otro sería en 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, los números. Vamos a empezar poniendo con lápiz en la esquinita 1, del 1 hasta el 68. Luego, ya que terminamos de marcar los números, como pueden ver, lo que tenemos que hacer es pintar. Y nos va a quedar de esta forma. Luego que pintemos, yo puse mis figuras, las que yo quise poner, las podemos pintar si quiere también a mano, como ustedes deseen. Y luego, para terminar, lo que hice fue usar el marcador, marqué todas las líneas, las repasé todas. Y los números también. Y para que quedara más protegido el Pachí, usé cola blanca. Le pasé una sola mano y ya quedó así. Bueno, ya hemos terminado. ¿Qué tal? ¿No quedó lindo? Me gustan esos colores. Resaltaban y quedaban muy bonitos. Yo cogí unas fichitas y unos daditos que ya yo tenía de otros juegos. Y entonces lo que hice fue solamente crear el Pachín y ya, nomás, y a jugar. So, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, suscríbanse a mi canal y denle sugerencias para hacer otro tipo de video. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.